Pero, ¿quítame el brasil? Oh, pero claro Ya lo quitaste Espérate mi amor, que me apareció un candado aquí, ahora tú tienes la llave ¿Qué llave? Esos son unos brasiles normales Tranquila, que ya la encontré Ya la abriste Mi amor, espérate, que me estás pidiendo que resuelva una ecuación matemática ¿Ecuación matemática? ¿Tú nunca has quitado un brasile? Tranquila, que ya la resolví Ya, por fin Mi amor, con calma, que me estás pidiendo la huella digital Ay Ay, ¿todavía? Ya, si yo corto el cable verde, creo que se abre ¡Se abrió! Dígame, mamá Muchacha, ¿cuándo que tú piensas en llegar a tu casa? ¿Tienes 10 pero en la calle? ¡Ya voy! ¡Ya voy! Mira, bájase a las 12 de la noche Si tú llegas a la casa después de las 12 de la noche, tú me la vas a mejorar ¿Qué es lo que quiere la tóxica? Que está llama y llama, llama y llama Hola, mi amor ¡Multa, mami! Bien, mira lo que vamos a hacer Para que no me peguen cacho y yo sentirme segura, te presento a Stephanie Hola, Stephanie No, saluda a la mejor Ella es tu nueva novia, vas a tener dos novias, ¿ok? ¿Tú no? Mi amor Ya yo cuadré con ella las semanas, las horas para ser tóxicas, tú sabes, ya nos turnamos Todo va a ser perfecto Sí, yo sé, yo soy la mejor novia No, no, no Una novia como tú necesitas a todo el mundo Si la gente supiera que tú eres muchacha Exacto Dios mío, gracias Ya todo eso está súper cuadrado, ¿ok? No, 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 gracias, Dios mío Dios mío, coño Mira Ay, Dios mío Ustedes saben que yo las amo a las dos Claro Claro, ay, Dios mío ¿Cómo yo me puedo quejar de papá Dios? Papá Dios es lo mejor el que sigue Señor, lamentablemente, usted perdió la vista permanentemente Tranquilo, no se desanime Que eso lo va a ayudar a desarrollar otros sentidos La llave del baño está abierta, ¿verdad? Lidl, para allá, Lidl No, ya se le están desarrollando los sentidos Ese baño está allá, al fondo Guau, gracias, doctora Lidl, lo voy a llevar a su casa cuando lleve a mi novia al salón Hola Nos fuimos Bye, baby Hablamos ahorita Lidl, hay algo raro ¿Cómo así, mi Lidl? Oh, mi Lidl, cuando ella estaba allá atrás Yo escuché que ella escribió Taca, taca, tiki, taca, tiki, taca, tiki ¿Y eso qué significa? Ya me dejó en el salón, ven a buscame Mujer, párate ahí ¿Tú te crees que yo soy estúpido? ¡Haceme movilera! ¿Cómo que te venga a buscar para el salón? ¿Pero qué te pasa? ¿En serio? Mano, pero ¿qué es lo que está pasando? Que yo no soy estúpido Este estúpido me rompió el teléfono por el mensaje que tú venías a buscame ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué tóxico? No, mi amor, fue todo planeado Te traje el nuevo iPhone 14 ¡Ay, el nuevo iPhone 14! Este iPhone que yo solo había comprado a mi mamá No se apure, líder Tranquilo, mi líder, que todo va a salir bien No tienes que llorar, mi líder Que eso son cositas de la vida Los elefantes no nacieron de un elefante Nacieron de un león ¿Pero para dónde tú vas? Loco, la vecina mía que me tiene loco Mírala, mírala Coño, está dura así Loco, estoy loco por brincarla, pero no le llego Te tengo una idea ¿Cuál es? Es una loquera de la mía, pero tú sabes ¿Fuego? ¡Fuego! ¡Fuego! Señor, pero ¿por qué usted llora? Es que el hijo mío La mamá no abandonó Y yo estoy buscando a gente que me ayude a dar leche Señor, yo le ayudo, tranquilo Claro que sí, bebé ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mi amor, el bebé tiene hambre Yo tengo leche materna Yo le quiero ayudar ¿Pero cuál bebé? ¿Ese que está ahí? Leche, leche Leche, leche Ese bebé me cambió la goma del carro ayer Los niños crecen rapidísimo Tú abres los ojos y los cierras, muchachos Y ya crecieron ¡Muchachos! ¡Líder! No, Líder, no Me vas a eso a mí, Líder Eh, una nada más, Líder Pero una nada más Ahí, Líder Pa' arriba, pa' abajo Pa' el centro Y dale ¡Este es el video! ¡John! ¡Oh! Mi amor Me guardo un chapuzón en la piscina, ¿oíste? Dale, dale, dale Dale, dale Loco, mira, mira Loco, ¿qué es lo que tú estás mirando, loco? No, Loco, que terminé con la tóxica, pero yo no vuelvo más con ella ya Sí, Loco, tú tienes que dejar esa tispa, Loco Tú tienes que dejar esa llamadera, Loco Tú tienes que ponerte para lo tuyo Pero ¿y qué es lo que tú estás haciendo, mi hermano? Que tú estás llamando esa tispa Es verdad, Loco, sí, yo no voy a volver con ella Esa mujer es muy tóxica, hermanito Sí, Loco, tú tienes que dejar de contradecirte, Loco Porque siempre es la misma mierda, Loco Esa música ya no me está sonando Ya yo no soporto, ma' ¡Muchachos! ¡Cabien, no! Yo no voy a volver con ella Yo voy a volver con ella, yo Después no me estoy diciendo consejos Y que quédate, aconsejame Que la mujer mía que me tiene cansado Porque siempre es la misma ¡Ay, mami, vuelve conmigo, mami! ¡Pero ya! Tú tienes razón, yo no voy a volver con ella Ya, tú estás razón Yo no voy a volver con ella, ya Yo no voy a volver con ella, ya Manito, mala mía Nos vamos de una última oportunidad, oíste Sí Yo quiero que tú me llames, hijo de tu madre ¡Ey! ¿Se te cayó la cartera? ¡Ea, diablo! Gracias, papi ¡Cacho, papi! Me salvaste la vida, mi hermano, de verdad Pero ven acá, tú no le dale Sí, ese soy yo, papi Te debo una Pero entonces, ama el favor de una ¿Ves aquí mismo? Dale, déjame una, papi Usted me acaba de salvar la vida a mí ¿Qué vamos a hacer? Mi novia me dejó Si tú vas conmigo y le hacemos una serenata Yo sé que ella va a volver conmigo Ah, pues dale, vamos allá Cuenta con eso, vamos allá ahora mismo Dale, vamos Dale, papi, dale Que tú vas a coronarlo Oye, te lo aseguro Que vas a coronar, sombra No te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie La mano armada fue que te lo dejé Por eso que no se puede ayudar la gente Por eso que cuando tú no la gente no la ayudes ¿Qué pasó, mi líder? Nada, loco Que terminé con la novia mía, loco Y yo estaba cansado de esa mierda, loco Coño, qué coincidencia Yo terminé con la mía, ¿y él? Nío Niña, ¿por qué fue? Nada, que acabo de terminar con el estúpido ese Pero que terminé con el mío también, ayer loca Mi líder, eso lo que se merece es un traguito No, 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 no Vos sabés cómo me pongo yo cuando veo Estáis loca Yo no voy a beber Venga acá, mi líder Es una sola copa, nada más No sé así Todavía, mi líder Pero es una, nada más ¡Ese, mi líder! Volvió a pasar Guau, pero que caballeroso Gracias, lo aprendí de mis ancestros Guau, yo de verdad te diera como cinco hijos Sí, bueno, usted y la dama desean algo de tu mano Claro Especialidad de la casa Buena, mi señora, aquí está su cuenta Oh, gracias, gracias Guau ¿Y por qué es tan caro? Oh, es que aquí está incluido el servicio de embarazo ¿Pero aquí nadie está embarazado? ¿Cómo que no, señor? Mire, párese, señorita ¡Ay, Dios mío! Guau, pero ¿y cómo diablo ya quedó embarazada? Oh, señor, fue que el jugo que yo le di es botella a mi luz Embaraza al instante Hay un problema, mi líder ¿Y cuál es el problema, mi señor? Mire Así es la que yo te quería encontrar, maldito estúpido Esa es mi mujer Es tu un cuerno Descuéntemelo de la propina Mi amor Ey, mi amor Que si quieres jugo Diablo siempre está perdido No, jugo no Yo no quiero jugo no Este es 2023, ¿sí? Maldito carrito del diablo Ya se secó la ropa Yo la saco ahorita Andamos y yo Yo sabía que tenía uno limpio ¿Y dónde está el maldito otro padre? El de media Míralo aquí Porque ella siempre se pierde en la maldita media Y yo sin ni uno Hoy sí te voy a sacar ¿Quién es? Coño, mano Yo no puedo creer que la ropa todavía está aquí Se la voy a dejar a ti mismito Mañana la arreglo Yo me voy de esta casa Que yo me cansé de tu maltrato Ay, sí, gran vaina Desde que te conocí andas en la misma película De que te vas ahí, te vas ahí Y nunca te vas nada Además, si te vas igual No vas a conseguir a nadie mejor que yo Y lo sabes bien Ese es tu problema Que tú crees que tú eres la única que está buena Mentira del diablo Yo también estoy buenísimo Y a mí no me importa Me quedate con todo Me voy a ir y no vuelvo Compadre, venga, yo te ayudo compadre No soy 13 Compadre, vayan ahí te la jugo Compadre, no soy 13 Compadre Compadre, se lo estoy diciendo Se va a arrepentir si se va Está hervido, no te vayas Te lo estoy diciendo Oh, te fuiste Cuenta de banco Cancelada Líder, y en serio, líder Usted se fue así de esa casa, líder Todo se quedó en nombre de esa mujer, líder Los cuartos de ustedes dos Los tiene ella Los taxis que ustedes llegan este año, líder Ella se quedó con todo Mi líder Tranquilo Ya los hombres no lloran Los hombres facturan Usted cree que yo no iba a pasar mi cuenta de banco primero Ahora se quedó ella sin Nami, nami, nai Eh, eh Guaca, guaca Eh, eh Ay, Chama ¿Y cómo estáis haciendo con esa situación que todo se le olvida? ¿Por qué mira? Maldita ser el diablo Como me pongo un vaso De un vaso Sí, gracias Mierda Pero no vea solamente lo negativo También tiene muchas cosas positivas Ay, Dios mío Voy para el baño, mami, oíste Ay, Dios mío ¿Por qué yo estoy en cuero? Me está esperando, eh Yo me puse así para ti, mami, eh ¿Tú crees? Créeme, marica Que por algo yo sigo aquí No, muchachos Abara, naba Ay, me están tirando los tigres Y que van para Lidl ¿Qué es mi líder? Lidl Le presento a mi hermana Que llegó hoy ¿Qué es mi líder? ¿Qué es mi líder? Tu eres mi líder? Há, no, más Tú eres mi líder Lidl siempre está escribiendo por nosotros como comenzó ya que me estás helando mírame mi líder que sabe se me cuido yo señorita siga su camino que si usted me va a ver ahora tengo a otras que me lo hace de gana mujer y dile que pasen que ya tengo la película esa película salió nueva de terror los brown y ustedes supieran como lo hicimos ahí se velo en ese jugo si ustedes supieran cómo fue que lo hicimos se cuidan ese jugo sabía puro boxer te lo dije trajiste la protección claro marito claro marica siempre líder vio es sobra o ni nada más había una parte usted se puso la protección claro que me la puse y usted se puso la suya claro mi líder me tiene cansado a mí porque tú estás demasiado tóxica el ácido de tu toxicidad me está quemando tú y yo vamos a terminar repítelo como fue me gracias yo me Aquí podemos ver que si ligamos a X con Y Es termino, muy gracioso, es termino Presta atención que no te va a servir para el futuro y para toda la vida 203 con 49 señor 203, claro Como podemos ver 203 es igual a que si Ponemos el multiplicante de 203 Es igual a que si suponemos 3 aquí y ponemos un ángulo que da 3.1416 Y como puede ver este resultado da 0 y puede pagar mi compra Tenga buen día señor Un placer mi don, vámonos Dígame a ver líder Mírame líder, yo lo estoy llamando porque yo necesito un favor suyo Para eso estamos líder Necesito que me prenda su cuarto para matar una piel Usted sabe que mi habitación es suya Líder, es que ella tiene una amiga y yo necesito que usted la entretenga No líder, no líder, es que usted siempre me trae una mujer feísima y rarísima Y yo soy el que me la tengo que comer No, créanme que el feo aquí es usted Está bien líder, venga Venga líder, está bien Que lo que es mi líder Líder le llegó No líder, no me defraudó Pase mi líder Pase mi líder, gracias mi líder Denle corazón para si usted es también Dime a ver mi amor Dime a ver papi Wow mi amor, pero tú debes tener una mirada ¿Qué pasó papi? ¡Este es el vídeo! Mierda mami, se dio cuenta ¿Tú crees que él se dio cuenta papi? Wow mi amor, yo pensé que los hombres como tú no mataban ni los cuentos de Adam Gracias, de verdad me gusta hacer una Coca-Cola en el desierto ¡Míder! ¿Tú lo conoces a él? Claro, ese es mi líder ¡Míder! Tengo tres días buscando a este psicóloga Que lo que es líder Oye, para que me dé el número del amigo tuyo que te consigue la mujer en los paris, la baila Se metió el suco suco, el líder ¿Cómo que no diablo? ¡Qué egoísta tú eres! Líder, usted como que está consumiendo Líder, ¿de qué usted habla? ¿Y quién es este? ¡Juego! ¡Míralo ahí! ¡Este es este! ¡Gracias papá Dios! Mi mejor cliente, coño Me ha usado a la mujer, es un trinquete, es un caballo de hombre, oíste Pero me llegó una nueva, mi líder Míreme, la chupacabra Pero la guayama para que venga, porque yo tampoco la conozco Mígame, la chupacabra Mígame, la chupacabra Mígame, la chupacabra Mígame, la chupacabra ¡Líder! Líder, ¿qué pasó? Líder, caímos en esta isla, Líder, caímos en esta isla Pero miren esas mujeres que están allá, Lidl Son como de una tribu, vamos a ver, Lidl Vamos a ver, vamos a ver Ayúdenos, ayúdenos Estuvimos a decir desde un avión y caímos aquí Acompañar a tribu Ahora para ustedes unir a tribu Cumplir ritual De serpiente en agujero Usted, chiqui chiqui ¿Cómo está, Lidl? Oiga, Lidl, chiqui chiqui La serpiente en el hoyo Ahora poner en posición para nosotras introducir culebra ¿Cómo así, Lidl? No, 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 Lidl Lo que pasa es que ellas no están hablando bien el idioma Nosotros vamos a meter a serpiente en el hoyo ¡Nosotras, la tribu de serpientes! ¡Mirad! ¡Wow! Estas mujeres hacen lo que nosotros les digamos, Lidl Ay, Lidl, pero de que esas mujeres se vayan Hay que revisar Que no se haya caído ningún arete Que este carro me lo prestó la novia mía Y ella se fue de vacaciones con la novia suya No, pero no, Lidl, claro, Lidl Hola, mis amores, ¿cómo están? ¿Qué vamos? Hola, hola, hola Que lo que, corazón ¡Wow! El carro de mi sueño Un Tesla Este carro tiene el mejor sistema de seguridad Tiene literalmente cámaras atrás Tiene cámaras a los lados Tiene una cámara aquí adentro Que graba todo Y todos esos videos Se los envía el dueño Con la ubicación bien ¡Wow! Yo quiero saber cómo ustedes nos van a explicar esto Y lo tenemos aquí grabado y con audio Y nosotros ustedes Esto es una broma para YouTube Miren para allá Y miren para allá Lidl, enséñenle ¡Miren! Suscríbanse al canal de YouTube Denle like a la campanita Así que se agarren dos tóxicas Ay, marica, caímos Y tú te tóxicas El plan YouTube siempre funciona Siempre, mi Lidl Siempre Lidl, pero ese perro sí dura para pagar Ay, qué perro más lindo Sí, sí, sí Hola, yo soy su vecina nueva Yo me mudé ahí Un placer Porque hay cosas que necesiten Entonces por mi casa Que nadie sabe lo que puede pasar ¡Wow! Es mía, Lidl Eso es mío, Lidl Eso es mío, Lidl Eso es mío, Lidl Lidl La típula asesina Y el infelizame, Lidl Lidl Pero si usted está aquí conmigo Es porque usted fue Tírame una moneda, Lidl Usted, mi Lidl, te la ha muerto, ¿oyó? ¡Cállese, que le escucho! ¡No! ¿Verdad, Lidl? Lidl Lidl, mire ¿Usted está seguro Que usted le va a tocar esa puerta A esa tipa? Manito, yo le voy a tocar La puerta a esa tipa Porque yo estoy enamorado de ella Y a mí no me importa el marido Y a mí no me importa el diablo Que usted hay adentro Yo le voy a tocar la puerta Para que ella sepa Que tiene un tigre Está bien, está bien Está bien, vamos Te lo estoy diciendo Manito, yo le voy a tocar Porque yo soy un hombre ¡Porra, le toca! ¿Qué es lo que? ¿Quién allá? ¡Arepa! ¡Remita que eso es arepa! ¡Feliz Navidad! Lidl No se olvide de esa maleta Que la dejamos en el hotel Venga, calma, Lidl Claro que tengo que estar pendiente De la maleta Lidl No se nos pueden olvidar Esa maleta Lidl, tranquilo Llévese de mí Yo lo tengo en la cabeza Está bien Confía en usted Lidl, lo estoy viendo Muy despreocupado Faltando horas Para coger el avión Y no hemos buscado esa maleta Lidl, pero cójalo tranquilo Porque en la maleta Está mi pasaporte Está mi pantaloncillo Mi pata de dientes El perfume Los... Lidl, adivine No me diga Se le queda en la maleta Eso yo lo traje Está allá abajo Fue la mujer de nosotros Que se quedaron Mana, pero yo no puedo creer Que nos dejaron No, mírame Yo los mato Estoy cansada de esperar Pero John Y eso, mi hermano Si vamos a montar Tú no estás viendo el monte Mi hermano El motore Que se anda Y esa bicicleta Pero tranquilo Porque yo vine preparado Este es el video ¿Qué es lo que es, mi Lidl? Lidl, gracias por meter Mente celular a la prisión Usted sabe que lo apreciamos Lidl, no, venga acá, mi Lidl Eso es lo de menos Yo lo que quiero es verlo Ya, yo lo que quiero Que usted esté afuera Muchacho, afuera Estábamos casi Le tengo dos mujeres Para cuando usted salga Espéreme con eso, Lidl Que usted sabe Que estamos trancados Y aquí no tenemos nadie Yo no se me emocione Que ya casi usted está afuera Se la voy a poner a las mujeres Para que usted escuche Te relajo, mi Lidl Hola Te esperamos aquí afuera ¿Vio, mi Lidl? Ay, Dios mío Pero fue dos ángeles Que usted me puso Se lo estoy diciendo Mi Lidl Ya casi usted va para afuera Nos vemos afuera, mi Lidl Nos vemos afuera Tranquilo Afuera nos vemos 70 años después Mi Lidl Mi Lidl Mi Lidl Estoy libre Lo estaba esperando Y la mujer Ay, mi viejo Te me fuiste ¿Y yo que te tenía Esa mujer y ahí? Estamos activa todavía Que vive el romo Camina, vieja No, 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 no Au, au, au ¿Tú sabes cuánto me llevó el recibo del agua para ti? ¡Apágame esa llave! ¡Apága! ¡Año y fecha! ¡Rápido! ¡Es febrero de 2021! ¡Coño! Llegué cinco meses antes del ataque solo Mira, ¿tú tienes planes de salir hoy? Mira, ¿tú tienes planes de salir hoy? No, ¿por qué? ¡Qué raro! Porque yo hablé con la mujer de Pedro hoy y ella me dijo que él va a salir contigo Mira, ¿tú tienes planes de salir hoy? Sí, mami, yo voy a salir con Pedro hoy Lo que pasa es que él me lo dijo a último minuto y no pude decirte ¡Qué raro! Porque la mujer de Pedro me dijo a mí que ustedes tienen dos semanas planeado Mira, ¿tú tienes planes de salir hoy? Sí, mi amor, yo iba a salir con Pedro hoy y te quería preguntar si tú querías ir Oh, ahora tú me quieres invitar porque yo me di cuenta Ya yo he repetido esta escena como cinco veces Yo voy a salir, ¿tú sabes para dónde va el futuro? No hay tiempo, solo tú del futuro Tu novio viajó en el tiempo Toma ese control y dale el botón ¡Coge, coge, coge! ¡Coge, coge! Habla tú sola y... ¡Lócate a tu abuela! ¿Cómo te chiste esto? Tu nivel de tirar la chancleta es lamentable Desde pequeño pasé por un riguroso entrenamiento en el cual si no arreglaba mi cama chancletazo Si dejaba la nevera abierta chancletazo Si no lavaba los platos chancletazo Así que tu nivel de tirar la chancleta está por debajo muy por debajo Necesitas práctica o nuestros hijos serán unos malcriados ¡Para lo que hace Romo! ¡Para topar! ¡Miren, miren! Parece ahí Lidl ¿Será que por favor me pueden ayudar? Se me descargó la batería del carro y vamos de camino a un full party ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, vamos, vamos, vamos! ¡Lidl! ¡Acelere ahora! ¡Ahí voy, mi Lidl! ¡Ahí voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡El que está acá está! ¡Voy a mirar al otro! ¡Voy a mirar al otro! ¡Rápido de bolsillo! ¡Rápido! ¡Mi hija está en la bolsillo! ¡Y tú también! ¡Tú también! ¡Ahora explíquenme lo que ustedes hacen aquí! ¿Y qué fue Lidl? Lidl Tuví una pesadilla ¡Mira esa mujer Lidl! ¡Mira, mira, mira! ¡No se pare Lidl! ¡No se pare! ¡Ah! ¡La nena es de tu madre! Solamente tenían que decir que no Mano derecha, mano derecha Mano izquierda ¿Qué tú quieres? Pero tú siempre estás como amalgado Claro, como no es contigo Que el amo se limpia el ano Y se jala el ganso Tú estás contento Bueno, ya que tú no estás conforme con el amo Yo te tengo una propuesta Cuéntame, mano izquierda Tú estás viendo la posición del amo Y el celular, ¿verdad? Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer A la cuenta de tres A la cuenta de tres Uno, dos, tres Ok, uno, dos, tres Bueno, me siento como incómodo, brother ¿Qué tú estás haciendo? Loco, yo siento que tú Como que te estás echando muy para atrás ¿Tú crees? ¿Tú crees? Sí, loco, yo siento que tú te estás echando muy Tú crees, manito, porque yo estoy bien Loco, pero tú te estás casi acostado Dios mío, nos vamos a matar Mira pa... Tú crees, manito, porque yo me siento cómodo Ay, no, pero él se acotó Dios mío, nos vamos a matar ¿Tú crees? Porque en verdad, en verdad, en verdad Yo me siento líquido Ay, Dios mío, pero nos vamos a matar Dios mío, pero no se pongan esa Venga que yo lo llevo Tú me estabas llamando, baby Me duele mucho ¿Por qué no me consientes? ¿Quiere que me escute contigo? Sí Ajá, ok Alejate de mí ¿Pero tú me dijiste que fuera? Tu respiración me molesta Ay, yo voy a respirar menos, está bien Tengo hambre Está bien, yo te preparo algo de comer ahora Loco, ¿qué es lo que te pasa? Que te veo como estresado Loco, esta es tipa tan tóxica Que yo tengo que dormir con esta vaina puerta Porque si no me debloquea el celular, manito Manito, pero mi mujer es tan tóxica Que yo me tuve que quemar las huellas digitales Para que ya no me desbloquee el celular Loco, eso no es nada La mujer es tan tóxica Que chiquezate Ella me tiene un micrófono, puerto Papá, pero mi mujer es tan tóxica Que yo tengo que andar con ella en FaceTime Siempre Loco, la mujer es tan tóxica Que me entiende la ubicación para mí Y mira que está aquí Manito, pero mi mujer es tan tóxica Que ella vio que llegó tu mujer Y ella no está aquí Ella está aquí No, con la mujer mía es tan tóxica Que mira como no tiene más rabo Manito, por eso no es nada La mujer mía es tan tóxica Que mira como no está llevando para el río Yo no sé cuándo será el día Que empecéis a hacer algo en esta casa Porque no hacéis nada ¿Cómo que yo no hago nada en esta casa Si yo hago más que tú? Oh, así es la vaina Yo no hago nada en esta casa Pues ahora vas a empezar a hacer tus vainas tú Vas a lavar tu mamá y yo no voy a hacer más nada Pero tú estás loca Entonces yo lavo mi ropa yo, manita Yo soy una mierda Yo soy de un milcano, manita Pira bandero para ti Mi mamá se crió en un campo, manita Para que tú sepas Baby, apúrate que estamos tarde Ya voy Ya, nos vamos ¿Y tú vas a salir así? A mí no me digas cómo lavas mi ropa Yo lavo mi ropa como yo quiera ¿Qué es lo que tú me estás mirando? Si yo quiero mi ropa blanco o negro Déjame, vámonos, vámonos, vámonos Pero es que eso tiene demasiadas pelusas Pero a ti no importa si tiene pelusas Yo lavo como yo quiera ¡Líder! ¡Líder! Problema en el hogar, ¿eh? Pequeñas discusiones Que sí, se le nota, mi líder Se me cuida, se me cuida Estamos iguales, estamos iguales Se me cuida Déjame, mi líder Sopita y pollo Mi líder, míreme Escúseme, mi líder Míreme, pero la sopa está un poco espesa ¿Usted cree que me la puede aliviar un poco? No, tranquilo, mi líder Que eso con un poquito de agua se arregla Espérense, que le falta un poquito más ¡Wow! En el punto, mi líder Qué bueno que le haya gustado ¡Ey, míreme! La sopa está un poco caliente ¿Usted cree que me la pueda enfriar un poco? No, 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 tranquilo Yo le resuelvo ese problema ahora mismo ¡Wow! Pero míreme Escúseme La carne se me puso un poco dura ¿Usted cree que me puede ayudar? No hay problema, señores Ese problema se lo resolvemos ahora mismo ¡Wow! No se le vaya a olvidar los palillos para los dientes Y la menta para el aliento ¡Wow! ¡El mejor restaurante de aquí! ¡Hueve pronto! ¡Hay que venir para este restaurante en la semilla! ¡Mesero, mi carne está viva! Tanto que me lo dijo mi mamá Que esa mujer era tóxica Dios ¡Oh! Y en el cielo hay table ¡Ah! ¡Ah! ¡No, Dios! ¡Dios, no! ¡No, no! Por lo menos aquí puedo seguir viendo los memes ¿Pero qué pasó, Terrell? ¿Pero qué tú? ¡Mierda! ¡Pisé mierda, mano! ¡Mierda, líder! ¡Eso es suerte! ¡Tú eres loco, líder! ¡Eso es mierda! ¡Hablamos sí, you later, líder! ¡Que me llevo su suerte! ¿Y qué es lo que dice el líder? ¡Mierda, 100 dólares! ¡Mierda! Este Tesla ahora es propiedad de Tébidos ¡Monte, César! ¡Oh, tecnología! ¡Dios mío! ¡Qué lindo! ¡Gracias, gracias! ¡El carro nuevo! Hablaba de ti ¡Guau! ¿Me llevas contigo? ¡Guau! ¡Líder! ¡Líder! ¡Le funcionó! ¡Le funcionó, eh! Yo estoy que de donde veo una mierda me tiro de cabeza, líder! ¡Se me cuida, se me cuida! ¡Hablamos, líder! ¡Hablamos! ¡Guau! Líder, amanecimos en la calle ¿Cómo vamos a llegar a la casa de nosotros? Las mujeres nos vamos a matar ¡Líder, mi mamá me enseñó a mí que lo importante no es el dinero son el respeto y los contactos ¡No, es que espérate que lleguen! ¡Es que lo vamos a matar! ¡Yo quiero darles! ¡Hi, I'm Barack Obama and I want to thank you for having great husbands true American leaders ¡Qué bien! Last night, they accomplished an important mission for the United States two certificates for having great husbands take care of them ¡Mana, tenemos los mejores maridos! ¡Ay, siempre confiando a nosotras! Oh, by the way ¿Qué es lo que? ¡My president! ¡My thank you! ¡Vite! ¿Por eso que usted es mi líder? ¡Obama, marica! ¡Obama! ¡Pile, marica! ¡Ay, yo quisiera que tú fueras granjera pa' que muerde ñ ¿Y esa mujer que viene de ahí? ¡Ay, mi madre! ¡Mi líder! ¡Estamos jodidos! ¿Líder? ¿Qué jodidos de qué? ¡Si tenemos el plan cuerno! ¡Verdad, mi líder! ¡El plan cuerno! ¿Y ahora qué me vas a decir? ¡Lo agarramos con la mano en la mano! ¡Enseñale, líder! ¡Enseñale, enseñale! ¡Toma, toma, toma! La mujer está durmiendo ¡Le vamos a hacer una broma! ¡Estamos aquí con la modelo! ¡Le vamos a hacer peces a las mujeres que le estamos pegando los cuernos! ¡Por eso estamos aquí comprando el preservativo! ¡Pase lo más creyente! ¡Ereíble, entiendes! ¡Wow, amiga! ¡Caímos! ¡Ahora miren esto! ¡Hoy vamos a demostrar quiénes son más inteligentes! ¡Si los hombres o las mujeres! ¡Y aquí tenemos nuestras dos amigas que es nuestro novio! ¡No conocen! ¡Hola! ¡Y las vamos a mandar para que se... ¡Que se educan a nuestro novio! ¡Mierda, líder! ¡Vamos a tener que usar el plan papá! ¿Plan papá? ¿Y qué haces? ¡Les abandonamos! ¡Vecino! ¡Epa, vecino! ¿Cómo estamos? ¿Por qué el vecino siempre anda con una funda? Déjame preguntarle. ¡Vecino, venga acá! Vecino, una pregunta que siempre lo veo con esa funda en el cuello. ¿Por qué usted siempre anda con una funda? No, mi líder. Esta no es cualquier funda. Esta funda a mí me ha salvado de miles de problemas. Usted no se imagina los problemas que me ha salvado esta funda. ¡Wow! ¿Y por qué, mi líder? ¡Mierda, la pared! ¿Escuchan? Agarra esta funda y usted se acordará de mí. ¿Dónde estás, Etervido? Aquí tengo tu celular y ya vi la conversación con la tipa esta. Yo sé que estás escondido por alguna van ahí. Ni el coño de tu madre te va a salvar de esta. Ahora sí, voy a conocer lo que es una venezolana de verdad. ¡Etervido! Te encontraré. Ay, vecino, gracias, mi vecino. Suéltame a ese muchacho, maldita olla. Suéltame a ese muchacho. Suéltame a ese muchacho, maldita olla. ¿Y qué fue lo que tú le hiciste, muchacho? El dinero. Ustedes son enemigos. Ustedes son enemigos. Dame la olla, damele la olla, damele, damele, damele. Que suene. Vamos. Vamos, maldita olla. Llega a la vida, este muchacho. Llega dinero. Llega dinero. Suéltame a ese muchacho, maldita olla. Suéltame a ese muchacho. Suéltalo, suéltalo, olla. Vamos. Suéltame, muchacho. Que llegue el progreso. Que felicidad. Es un muchacho, suéltalo, olla, suéltalo. Súéltame a ese muchacho. Gracias.